Ya me voy a volver mecánico Pues la triste historia es que no sé qué pasó Realmente Pero venía con el Depósito del freno Desatornillado Y en carretera de repente me dejó de agarrar Los frenos Se me venía vaciando el líquido del freno Y es corrosivo Y me desmapalló el mando Completo y una parte De abajo de la moto Pues todavía me duró hasta hoy en la mañana el mando bien Porque venía con la mitad casi colgando Entonces ya era justo innecesario Cambiarlo Pues el mando que se le descompuso fue el mando derecho Y pues ahorita lo trae todo así Tirado No sé cómo no me caí No sé cómo la prendió Lo que vamos a proceder en estos momentos es a desarmar totalmente el mando A seguir el cable Y a quitarlo para poner el mando nuevo Entonces primero vamos a desenchufar ya El mando que viene con esta entrada Ahorita que Peter desarme el faro que es a donde vienen todos los cables Les vamos a enseñar cuál es el que tienen que desconectar Y bueno del mundo de cables que hay aquí en el faro El que tienen que desconectar es este El negro Es el único negro que viene en la TC200 Es el enchufe más grande porque vienen puros blancos Y uno verde Pero el del mando es este negro que tenemos acá Y bueno pues ahora ya Peter está procediendo A quitar todo el cable Ya me voy a volver mecánico Y ahora lo que va a hacer es desatornillar el tubito que lleva el chicote del acelerador Que es este de aquí Oye y como acelerabas wey Si ya se te había desarmado No es que este seguía, este seguía, este como se llama, atorado acá Entonces pues si estaba acelerando pero como ya estaba bien flojo Tenía que casi hacerle esto acá para que diera Y ya no se moviera Fue muy chistoso como venía No se como llegué Ok Este es el nuevo mando Entonces lo primero que vamos a hacer es meter Este tubito que lleva el chicote Vamos a hacer por acá Metemos el chicote Y empezamos a atornillar esto Bueno una vez que ya está Que ya está atornillado el tubito que viene acá Esto es para que no se salga el chicote Entonces venimos acá A colocar De esta manera Para que cierre Esto es totalmente intuitivo amigos La ruedita esta La ruedita esta La verdad no sé El nombre específico de las piezas Pero esta Debe entrar el chicote En esta parte Entonces Una vez ya metido el chicote Pasamos a colocar Esta parte de arriba Del mando Del mando Que cierre Y pues una vez que ya Cerramos Probamos que jale Siendo esto Satisfactorio Pasamos a atornillar Para posteriormente Meter esto Por donde Está el faro Y hacer las conexiones Pertinentes Les digo No hay pierde Es el único Conector negro Junto con este pequeñito Que también es uno verde Que ahorita les vamos a enseñar Cuál es Pero procedemos A atornillar Y bueno Ahora ya nada más Vamos a proceder A meter El cable Al faro Como les mencioné Hace ratito Y hacer la conexión Y listo Habríamos terminado De manera Correcta La colocación Del mando derecho Lista Pues ahora vamos a hacer La prueba A ver si Si se hizo Una conexión Correcta Muy bien PIT Que se puede graduar Como Mecánico En motocicletas Ya se lo vamos a pasar Para colocar el faro Y listo amigos Pues así es como Terminamos este breve Tutorial De como colocar Un mando Las imágenes De Peter Poniendo El faro Nos despedimos amigos Muchas gracias Por ver este pequeño video Sé que No tenemos La experiencia Técnica De saber Cuáles son las piezas De las motos Pero Al menos Si sabemos Para que sirven Cada una De las piezas Para que funcionan Como van colocadas Y nos damos Una idea Para poder Así arreglar Algunos desperfectos Que nos sucedan Y no tener que buscar Un mecánico Que A veces Por alguna cuestión Fácil y rápida Como esto Nos pueden cobrar Mucho más O peor aún Si nos pasa esto Lejos En una carretera Pues tener Un poco de nociones De cómo funcionan Nuestras motos Es importante Y no olviden Suscribirse Al canal Darle me gusta O no me gusta Y dejar su comentario También no olviden Activar la campana De notificaciones Porque Si no la activan No les va a llegar El mensaje De que hemos subido Videos Y Peter Está desmadrando Su hiperled Así que A lo mejor Pronto Tendremos Un video De cómo Colocar un hiperled Muchas gracias Amigos Y con esta imagen De Peter Nos despedimos Recuerden La vida en moto Es mucho mejor